Y bueno en esta ocasión no les voy a hablar de algo que tuve la oportunidad de ver ya que todavía no se proyecta pero si es una recomendación para los que estén todavía en Morelia este viernes concretamente de que, bueno el viernes a las 8 se va a tener una increíble proyección en la Plaza Benito Juárez para que todo el mundo pueda verla, proyección abierta al público así para que disfruten con la catedral a un lado y tenemos de una película del santo, de la primera película del santo, la dirección es de José Lito Rodríguez y esta película es muy, pero muy importante por dos factores, bueno se hizo una labor impresionante de restauración en la cual desde luego Viviana García Besné un abrazo y un saludote a Vips porque ella se ha encargado de promover y de recuperar este material histórico que ha estado ahora sí que en parte en su familia y bueno, tenemos el estreno de esta versión restaurada en la cual el mismísimo Nicolás ay, no voy a saber pronunciar su nombre pero ustedes lo ubicarán por ser el director de películas como El Demonio de Neón él también participó en la restauración Nicolás Wendenryl, lo pronuncié seguramente pésimo y él trabajó en esto para lograr ahora sí que una restauración de esta película que es santo contra los hombres infernales y pues es una película que se firmó en 1961, es de esas que de repente pues ustedes saben que el cine popular, el cine populachero de repente se ha dejado como que un tanto de lado porque pues no refleja la imagen que nosotros queremos conservar o preservar dentro de México tal vez, pero al final de cuentas es algo que nosotros tenemos ahí y dentro de eso pues tenemos precisamente el cine de luchadores, el cual así como el cine de ficheras que también se tiende a dejar mucho de lado pues logra representar aspectos muy propios y muy característicos de nosotros como mexicanos y de nuestra cultura entonces qué mejor que ver en una proyección al aire libre esta película la cual vale muchísimo la pena sobre todo por el trabajo que les mencionaba de toda esta labor increíble de recuperación y de restauración así que por favor los que estén ahí en Morelia, échenle un ojo, la verdad vale mucho la pena, no les cuesta ni un quinto es más como son los chorretos por ahí de la plaza y para que puedan disfrutar ahora sí que con toda la gente algo que está literalmente hecho para las masas y qué mejor manera de disfrutarlo que de esta manera entonces ahí lo tienen santo contra los hombres infernales y en serio es algo que si yo estuviera por allá créanme que me lanzaba, espero que ojalá y pronto podamos tener alguna exhibición de esta película acá en la centralista Ciudad de México para los que no pudimos estar allá ya que la verdad se me antoja muchísimo y bueno, un saludo y mis respetos a todo el equipo que estuvo atrás de este proceso de restauración hola, mi nombre es Nicolás Winning-Refen y ahora estoy aquí para presentar los primeros dos El Santo películas grabados en Cuba durante la Revolución para mí, representan una gran calidad de la edad made against all odds, made against all odds, at a time long forgotten ever since I was little, growing up in New York, I've always been very fascinated by the El Santo character in a way, I'm very similar to him I too, enjoy disguising my face never revealing who I really am so it's a great privilege for me to work with Viviana and her family in restoring these two cinematic gems classics onto themselves thank you